Gracias por el pase compañeros, efectivamente, indicarles lo que viene ocurriendo en el Valle de Tambo con todas las protestas. El día de ayer se caminó rumbo hacia lo que es la ciudad de Moyendo, ahí en horas de la tarde se han producido enfrentamientos entre policía y pobladores del Valle de Tambo que pretendían llegar hasta la ciudad de Moyendo, esto muy cerca a la Rotonda, este sector conocido como la Rotonda. Indicarles también compañeros que se suspendieron ayer las labores en los colegios del Arenal, el colegio Ciro Alegría y el colegio Rubén Linares Linares. Son dos de los colegios que han suspendido producto de la situación que se vive en el Valle de Tambo. Mientras tanto, el colegio Víctor Manuel Torres han indicado sus autoridades, el director, que estarían adelantando el horario de salida de los alumnos de secundaria. Ellos normalmente salían tres y media de la tarde y están pensando hacer la salida a eso de la una de la tarde, precisamente para evitar que los escolares se vean afectados, ya sea por el gas lacrimógeno o algún tipo de conflicto que se está dando en la zona. Ahora, también comentarles compañeros que el día de hoy está programado nuevamente reunirse, continuar con estas movilizaciones y también en lo que es el cruce de La Joya, exactamente el ingreso de Arequipa, cerca del kilómetro 48, este cruce que es de ingreso a la ciudad de Arequipa como tal. También ayer en horas de la noche se ha producido un bloqueo más o menos durante hora y media, dos horas, producto de los manifestantes que han salido a tomar esta vía, como les repito, ha sido solo por un par de horas y de ahí se ha reabierto nuevamente la vía. Igual se está planeando que en este sector, el día de hoy, se vuelva a hacer una situación similar, que obviamente perjudica por horas y genera congestión y tráfico hacia lo que es el ingreso de la ciudad. Ayer, felizmente, no se ha presentado ningún detenido. Sí han resultado heridos, ¿no?, leves, producto de los perdigones, algunos que hay torceduras de pies para el momento de que corren y también se produjo por momentos un... se prendió uno de los campos al costado de las vías, recordemos que hay bastantes áreas verdes en esta zona. Se hablaba, Willer, ayer se hablaba de un incendio de una... de infraestructura de la gente de Obraínza, que está, me parece, que al costado de la carretera, que están ejecutando una obra, un campamento donde había maquinaria, habían productos altamente inflamables. ¿Esto se ha podido confirmar? Claro, lo que pasa es que sí, efectivamente hay un campamento que tiene material inflamable, estas obras que se están haciendo. Se produjo un amago de incendio, o sea, se empezó a prender y pudo haber llegado. Ha sido muy cerca, no ha sido exactamente en el campamento de esta empresa, ha sido cerca. Entonces, a modo de prevención, es que para evitar precisamente que llegue hacia este campamento y pueda generarse un incendio de mayor magnitud o con mayores daños, incluso que podría traer explosiones y algo porque decían que dentro de este campamento se tendría cilindros con combustible y demás material inflamable, es que la policía, ayudados de una cisterna, han logrado apagar este fuego, más o menos unos 20 policías han logrado controlar este fuego. Ahora, la policía acusa a los pobladores de haber incendiado, los pobladores igual refieren que ha sido producto de las bombas lacrimógenas que a veces caen al suelo y por lo que están calientes, tocan algún pasto seco o algo y se prende o se empieza a hacer este fuego. Al final, no se atreva, pero sí se pudo controlar, o sea, no llegó a un mayor grado. Buen dato, porque acá se informaba que se había quemado todo y lo que nos dices es que ha sido un amado controlado perfectamente y que no había, digamos, mayor daño a la propiedad privada. Gracias, Wilder, desde el Valle del Tambo. Estamos atentos y en contacto permanente contigo por lo que pueda ocurrir en el transcurso de las siguientes horas que esperamos no sea nada grave.